Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en la ciudad de Ibagué, frente al hospital Federico Lleras Acosta C. Limonar. Cerca, aquí, como ustedes pueden ver, en el puente de las 60, aquí terminará lo que es esta gran marcha desde las 9 de la mañana, que se viene desarrollando desde la Plaza Bolívar. Y aquí, alrededor de cuatro horas, estamos con ustedes. Bueno, nos encontramos aquí, iniciando esta labor. Bienvenidos, compañeros, a la lucha. Bueno, ¿cómo ha estado la marcha? Cuánto me alegra saludarlos y qué bueno de participar en esta marcha el 1 de mayo del 2024, donde le estamos demostrando al pueblo colombiano y a nivel mundial de que las marchas petristas son marchas pacíficas, no son marchas violentas. Y qué bueno ver tanto pueblo aquí reunido, demostrando su inconformismo con los partidos políticos anteriores y demostrándole a los uribistas que somos más los buenos que los malos. Y otra cosita importante, que yo quiero decir la diferencia entre esta marcha con la marcha del 23 de abril. Y dejo una reflexión a los de la marcha anterior, que un pueblo sin conciencia es un pueblo muerto. ¡Viva nuestro presidente Gustavo Petro! Bueno, muchas gracias. Ustedes siguen a la marcha. Bueno, esta es la forma como ustedes pueden apreciar ya a la una de la tarde, en esta parte de lo que es la avenida Quinta del Jordán, la carrera Quinta, se ha llegado a agolpar, se agolpa a todo lo que es la gente que ha estado participando en esta gran marcha del día del trabajo. Aquí se han unido en multitudinarios, grupos en la ciudad de Ibagué, PECODE, en todo lo que representa la parte de los trabajadores que tiene que ver con el gobierno. Así que, bienvenidas aquí, vea, encontramos a la asociación. ¿Cómo va la marcha? A ver, cuéntenos. Muy bien la marcha, claro, en el día de hoy, primero de mayo, y a los trabajadores a nivel nacional e internacional. Bueno, muchas gracias. Bueno, vea, aquí vamos a comenzar a recoger las impresiones de la mayoría de la gente que está marchando en este momento, que después de cuatro horas de hacer recorrido, aquí por las calles principales de la ciudad de Ibagué, que han salido de la alcaldía. Pueden ustedes apreciar cómo estas marchas multilunarias, para que puedan ver toda la población, como el canal CNC y el canal de Henry Carr, en las Merezas Televisión y YouTube, se encuentran apoyando este trabajo periodístico a través de las marchas. Entonces, sean bienvenidos a todos los ibagreños, a toda la población tolimense y todos los que están dentro y fuera del país. Así que vamos a seguir recogiendo las impresiones de cada una de las personas que están marchando en este momento. Ya las cámaras de Henry Carr, en las Merezas Televisión y YouTube, de CNC, se vinculan a estas marchas porque la clase trabajadora, sobre todo de extractos 1, 2, 3, 4 y hasta 5, exigen a este gobierno, exigen para que hayan cambios verdaderamente, que hagan una transformación de lo que necesita la población colombiana, en estos casos las reformas que propone el gobierno. Y decirle a la población que estas marchas no son de Petro, no son del presidente Gustavo Petro. Esta marcha representa la clase trabajadora, es una fiesta internacional y Colombia se ha vinculado a esta gran fiesta, a esta gran marcha, como ustedes pueden apreciar en estos momentos a través de nuestra cámara, cómo la gente ha salido a marchar, ha salido a protestar, haciendo de esta forma con sus parcatas, con sus arengas, de una manera para que ustedes puedan ver cómo la población expresa a través de las banderas, a través de los avisos, a través de las arengas que hacen cada uno de ellos, sus representantes libres que en este momento se encuentran aquí en esta marcha. Así que, sean bienvenidas. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Ah, bueno, ¿qué le dice allá a todos los televidentes, nuestros seguidores? ¿Cómo va la marcha? Muy bien, no se pensaba que fuera a venir tanta gente, estamos muy felices que estén todas las edades, los jóvenes, los niños, todos los adultos, ha sido súper increíble esta marcha, y así debe ser, porque tenemos que estar en el cambio, el cambio de lo mejor. Muchas gracias. Ese es un mensaje que tiene que quedar claro en todas las plazas públicas del país, en todos los barrios y veredas, en todos los caminos indígenas, en todas las comunidades. Bueno, esta es la expresión de la población tolimense agolpada aquí en Ibagué, porque aquí hay la representación de todos los municipios en esta gran marcha del Día del Trabajo. Todos los trabajadores que han sido por muchos años afectados, seguramente están aquí respondiendo a esta gran fiesta internacional, Día del Trabajo. Se han agolpado y se han unido diferentes agremiaciones de los docentes, de la salud, de todos los trabajadores que competen a estas entidades que representan la clase trabajadora. Así que veamos las expresiones, escuchemos las expresiones de cada uno de los que están marchando en este momento. ¡Vale, chiquitos! ¡Vale, chiquitos! ¡Vale, chiquitos! La familia sale, aquí como ustedes pueden apreciar, los niños, las mascotas, haciendo partícipe de esta gran fiesta internacional del Día del Trabajo, donde todos se han vinculado para dar ese llamado a toda la población y a todo el país, a este gobierno, a la oposición, para demostrar que esta fiesta, que es de los trabajadores, hacen a través de esta manifestación la presencia para reclamar, no solamente a nivel nacional e internacional, porque esta es una fiesta internacional donde todos unidas hacen esa presencia, esas arengas a través de sus avisos, a través de su pancarta, de sus ayudas para manifestarle a la población de cómo la gente necesita cambios, y estos cambios se deben hacer a través de estas manifestaciones, como se está haciendo hoy, primero de mayo de 2024, aquí en la ciudad de Ibagué. Entonces, seguimos mirando cómo la gente participa a través de estas manifestaciones que se presentan en las vías principales sobre la carrera quinta de la ciudad de Ibagué. En este punto ya, que estamos dando conclusión a esta gran marcha, podemos ver cómo se manifiestan de alguna forma. Aquí vemos la Asociación Departamental de Usuarios de Campesinos del Tolima, ANUC. Bueno, ¿cómo va la marcha? Excelente, sí señor, apoteósica multitudinaria. ¿Qué representan ustedes aquí? Aquí estamos representando a ASDETOL, la Asociación Sindical de Directivos Docentes de Ibagué y del Tolima. Bueno, muchas gracias, que sigan así de juiciosos, contentos, alegres, porque esto es una fiesta, una fiesta donde todos participan, y como el caso de los motociclistas, ¿cómo va ahí manejando y haciendo esas regalas? Estamos contentos, dichosos y felices de ver semejante población apoyando aquí el cambio, defendiendo la victoria que nos ganamos hace ya dos años prácticamente, y tenemos que depurar el Congreso. Bueno, muchas gracias, que sigan ustedes la marcha para que escuchemos más personas que están de esta marcha para darnos sus palabras, palabras que son importantes para la gente que viene participando de temprana hora de la mañana a las nueve de la mañana. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? Perfecto, feliz, feliz, contenta la marcha. Mucha gente. Muchísimas cantidades, mejor dicho... Bueno, saludos a la gente. ¡Henry, adiós! ¡Saludos! Bueno, muchas gracias. Bueno, esa es la expresión. Bueno, ¿cómo va? ¿Representando Docentes del Ataco? Sí, señor, muy bien, aquí en pie de lucha, desde siempre, por siempre, no por los cambios que son para Petro, son para la gente, son para el pueblo, entonces estamos siempre 100% apoyando. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces, Docentes del Ataco unidos en esta gran marcha, ahí vemos atrás la Sintra Educación del Tolima y esa pacarta que se vive, Palestina Libre. Bueno, ¿por qué esta arenga de Palestina? Porque Palestina está siendo martirizado y ha sido un genocidio lo que ha cometido el sionismo internacional. Palestina merece que todos los pueblos del mundo se unan en una sola voz y lo hagan libre. Viva Petro, viva Palestina, libre e independiente. Sí, muchas gracias. Bueno, vea, esta es la expresión de la gente marchante durante el día de hoy, primero de mayo, todo tipo de personas haciendo arengas y dando... En mi gobierno yo lo luché, yo lo defiendo. ¿Cómo lo defiende? Yo lo defiendo con argumentos, con lo que le estoy viendo de su gobierno, que sí estamos rumbo al cambio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí rumbo al cambio, porque eso es lo que la gente solicita, que hayan cambios verdaderamente de transformación y la gente que está aquí, la mayoría, pues se pronuncian, recordemos que estamos el primero de mayo, que se celebra a nivel internacional el Día del Trabajador, de la clase obrera, de la clase trabajadora, que es la que está aquí en este momento. Y, lógicamente, que el gobierno nacional ha invitado a esas clases trabajadoras para que se unan, para que respondan, para que manifiesten sus inquietudes y sus problemáticas, como vemos aquí con arengas, vemos con avisos, para que escuchen qué es lo que expresa el pueblo tolimense. Aquí tenemos, dice, pueblo está contigo. ¿Cómo estamos contigo? Como dice ese aviso. Excelente, estamos muy contentos por esta gran movilización, por todo el movimiento nacional y para adelante con las reformas, con el cambio. ¿Qué agrupación represento? Soy un ciudadano del común, convencido. ¿La clase trabajadora? Sí, señor, convencido del cambio. Bueno, podemos seguir escuchando las expresiones de la población, ¿cómo pueden ver de esta manera? Para allá las cámaras de CNS y GRC, la gente sale a expresarse así como usted. Bueno, ¿por qué marchan? ¿Por qué marchan? Cuéntenos a la población colombiana. Ah, no, los uribistas me dijeron que yo no dijera nada. ¿No dijera nada? Que no dijera nada. ¿Entonces no va a decir nada? Ellos no saben nada. Nosotros sí sabemos, nosotros sí sabemos por qué vamos a marchar. Nosotros sabemos que, vea, ahí está el pueblo, la salud, la educación, el empleo, el deporte, la cultura, eso es lo que estamos peleando acá. Esa es la expresión, ¿no? La demostración es la gente que sale del pueblo. Muchas gracias. Bueno, de esta manera vemos cómo la gente expresa cada una con su palabra. Vea, Magisterio San Sebastián, unidos. ¿Cómo va la marcha? Bien, bien, llena de gente, llena de clavor popular de los que defendemos y votamos este gobierno. Bueno, muchas gracias. Seguimos escuchando la expresión de la gente. ¿Por qué están ustedes acá? Nosotros estamos aquí a favor de las reformas de nuestro presidente Gustavo Petro. Muy bien, muchas gracias. Sigan marchando por la clase trabajadora. No venos a explicaros los derechos de los trabajadores. Nosotros sí sabemos por qué marchamos. ¿Por qué marchan ustedes? Cuéntenos. Queremos el cambio, que es de verdad haya cambio, eso. Colombia necesita eso y que la gente, el constituyente primario, entienda que es el que tiene el poder. Bueno, muchas gracias. Vea, esta es la expresión de la gente que se ha agolpado en las calles, las vías principales de la ciudad de Iguagué. Aquí pueden escuchar las diferentes expresiones de la gente. Una vez importante que podemos ver aquí, no alfa de áfrica, no se quede dormido, ¿sí? ¿Por qué todavía no alfa de áfrica? Porque es una práctica que atenta drásticamente la naturaleza, porque es una práctica que no va a acorde a las necesidades de las comunidades, porque es una práctica que desde el Comité Ambiental de Defensa la habíamos venido enunciando con los daños y afectaciones al ambiente que ha hecho en otros territorios y porque desde luego queremos cuidar y proteger nuestro acuífero de Ibagué, que es la principal reserva subterránea de agua de nuestro municipio, el cuarto acuífero más grande del país. Lo tenemos entre Ibagué, Alvarado, San Luis, Coello, Piedras y Doima y no vamos a permitir que lo exploten, lo vamos a defender y lo vamos a hacer en esta decimoquinta versión de la Gran Marcha Carnaval el próximo viernes 7 de junio. Bueno, muchas gracias. Esta es la expresión de los jóvenes que representan, vea, cosa curiosa del fracking, porque si hay fracking, pues hay destrucción de la tierra y pues acaban los acuíferos y eso es lo que este gobierno en campaña insistió no al fracking y eso lo hemos visto en diferentes expresiones como la gente ha manifestado. Bueno, ustedes representan la... ¿Qué representan ustedes? ¿Qué representan ustedes? Vetele a los televidentes. La organización colombiana de pensionados, que estamos marchando aquí respaldando el gobierno de Gustavo Petro, las reformas que son beneficiosas para el pueblo colombiano y además porque queremos que el país cambie y que se acabe la corrupción que es lo que tiene acabado este país. Entonces, todos estamos marchando contra la corrupción, contra los malos manejos y porque se amplía la democracia y se elimina la impunidad, porque lo que hemos visto en este gobierno es que se han destapado todo tipo de corruptelas y entonces vamos a ver si con la nueva fiscalía se van a la cárcel por lo menos para que paguen sus delitos y no simplemente que sigan siendo impunes como hasta ahora ha venido siendo tradicional. Bueno, muchas gracias. Entonces, vea, esa es la forma como expresa la gente en este momento. Aquí vemos a... Aguanta, aguanta, pensionado. ¿Qué nombre es allá? Todos los televidentes de CRC. Bueno, acá estamos marchando a favor de la reforma pensional, a favor de las reformas que quiere implementar el gobierno nacional, como la reforma pensional, la reforma laboral, mirar que se puede sacar la reforma a la salud y bueno, todos los procesos alternativos que tengamos. Bueno, muchas gracias. Sigan marchando. Vea, la alegría. Esto es una fiesta. La bien coordinadora antifascista Ibagué. ¿Por qué están ustedes marchando hoy? Bueno, el día de hoy estamos marchando porque estamos acompañando al gobierno. Es un gobierno que está dando una nueva herramienta para la visualización del bienestar de toda la población. Estamos apoyando el día del trabajo porque queremos trabajo. Somos estudiantes y queremos cambiar la sociedad. Bueno, muchas gracias. Fundesco, ¿por qué marcha hoy? No, por las reformas sociales del pueblo. Y decirle a la oligarquía salvaje, asesina de Colombia, que se les acabó el cuarto de hora. Bueno, muchas gracias. Se acabó el cuarto de hora. Esa es la expresión que dice la población, la gente que representa a cada una de las entidades en esta gran marcha. Monumental. Esa es una marcha. Mire, aquí vemos, Henry, la cámara para este gran representante de la comunidad indígena. ¿De qué parte de la región? Bueno, yo soy del departamento del Putumayo, pero llevo trabajando siete años aquí en el departamento del Tolima. Y, bueno, ¿qué representan ustedes en este momento? ¿Qué es lo que hacen en conclusión como argumento? Bueno, primero, yo me presento. Yo soy Miguel Jacanamejo y pertenezco al pueblo Inga. ¿Para qué estoy aquí? Primero, porque soy colombiano. Segundo, porque soy trabajador. Tercero, me coloco mi atuendo porque pertenezco al grupo étnico. Y vengo, ¿para qué vengo? Vengo a la marcha del primero de mayo porque soy obrero. Y además de ser obrero, me reivindico con la ideología del gobierno popular. Por eso estoy aquí, porque el tema de la reforma que tiene el gobierno favorece al pueblo colombiano, a los indígenas, al campesino, al trabajador, a la mujer, al obrero. Por eso estoy aquí. Bueno, muchas gracias porque vamos a continuar la experiencia. Bueno, continuamos escuchando la expresión de la gente que se ha golfado aquí sobre ese sitio de la clínica limonar. Alredón de las 60, vemos aquí a sorpresa del Tolima presente. Y bueno, mucha, mucha invitación de gente, de personajes que hacen, sí, primero, sí a la clase de trabajadores, no a la riqueza. ¿Por qué ese argumento? ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde existen explotados y explotadores, donde la ultraderecha miran a los trabajadores como si fuera un sobrante en recaudos. Bueno, muchas gracias. Bueno, esa es la expresión importante de las mujeres, de todos los que representan a la clase trabajadora, y eso es lo que vemos aquí con la población, haciendo sus arengas, sus avisos, con argumentos, como siempre lo ha hecho la gente que verdaderamente es la clase trabajadora, la clase obrera. ¡Gracias! 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 Madres comunitarias, madres comunitarias, cuidadoras de la primera infancia de Colombia, presentes y apoyando a nuestro presidente Petro. Bueno, muchas gracias. ¿Qué representan ustedes? Nosotros representamos a la gente sin tierra, a los que necesitamos tierra para trabajar y acercar en cuenta que yo vine porque aquí se a mí no me alquilaron. ¿Cómo se llama la ciudad? A Sopro Tierras. Gracias, muy amable. Yo vine porque aquí se a mí no me alquilaron. Muy bien, gracias. Sindicato de Profesores de la Universidad del Tolimeo. ¿Por qué marchan hoy acá? Por las reformas, apoyo total al gobierno de Petro y por las reformas. Bueno, la expresión del pueblo, ¿por qué están marchando hoy? Por todos los cambios positivos que vienen para todos los colombianos. ¿Qué cambio importante ha tenido este gobierno? La reforma pensional que ya fue aprobada en el Congreso, la reforma de la salud que está en proceso. ¿Va a haber seguramente algunos cambios positivos para la clase trabajadora? Pienso que sí, pienso que sí. ¿Tiene que esperar, cierto? Bueno, entonces, esta es la expresión de la gente. Usted también nos quiere expresar, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice? Ah, bueno, mucho gusto, me los ayuda. Quiero decir que hoy estamos celebrando, estamos marchando por las luchas de los trabajadores de nuestro país, las luchas que se han conseguido porque nada nos han regalado, ha sido luchando lo que hemos logrado, nos lo han quitado, nos lo han robado, pero además porque estamos apoyando las reformas del cambio. Nosotros votamos por un cambio que necesita este país y es lo que está haciendo nuestro presidente Petro. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias. Saluda. Bueno, vea, esa es la expresión de verdaderamente el pueblo. Bueno, ¿qué dice ahí? ¿Está llamando a Petro? No, estoy escuchando el discurso de nuestro presidente en este momento en la Plaza de Bolívar. Ah, bueno, ¿y qué leo? Un discurso conmovedor, un discurso que motiva a seguir soñando con un país diferente, un discurso que convoca al pueblo a que no dejemos de soñar, a que sigamos con esa esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que esas reformas son necesarias, que hay que seguir adelante, en pie de lucha, porque es la única forma de que podamos cambiar esta estructura del país amañado en el cual nos traían hace muchísimos años. Bueno, muchas gracias. Sigue ahí conversando con... Universidad del Tolima presente. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo le ha ido la marcha? Súper, súper, súper. Esa bandera ahí representa mucho, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Es patriotismo y es amor por esa tierra tan olvidada en tantos años de nuestros gobernantes. Necesitamos más patriotismo, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Vea, importante la expresión de la población ibagueneña y tolimense que se ha golpado aquí por la carrera quinta principal. Estamos en este punto frente al Hospital Federico Lleras Acosta. Como pueden apreciar aquí las imágenes nuestras, de nuestros medios, el canal CNC Ibagué, Henry Carrera Televisión por YouTube, igualmente Pavo Roca comunicando, haciendo todo este contenido y tal para que ustedes puedan ver cómo la población ha respondido en esta fiesta tan importante como es el Día Internacional del Trabajador, del Trabajo. Y entonces, bueno, ¿a quién representa? A los trabajadores públicos del municipio de Ibagué, del departamento del Tolima y de toda Colombia. Más de un millón trescientos mil trabajadores del Estado que como los demás trabajadores sentimos la necesidad de un cambio y lo vemos que este presidente nos lo está proponiendo. Hoy decimos, veníamos en protesta, hoy venimos por la propuesta y aquí estamos multitudinariamente, multicolor, esta hermosa marcha que estamos llegando aquí a la calle 60 de Ibagué, donde está todo el pueblo representando a esta hermosa marcha que traemos. Bueno, muchas gracias, sigue marchando. Bueno, ¿qué nos quiere decir a usted como representante, como mujer de la clase trabajadora? Como mujer quiero darles las gracias al presidente por todo lo que está haciendo por nosotros, porque muchos años nos gobernaron y a la mujer siempre nos tenían como muy alejados. Entonces, sí, ahorita en este momento tenemos, presidente. Bueno, muchas gracias por sus expresiones. Ese es lo que la gente expresa en este momento ya en esta marcha, como pueden apreciar. Ya muchas de las organizaciones que se han unido han estado presentes aquí, dando cada uno su argumento. Es importante, ahí se ha parado un poquito la marcha, la gente que viene atrás. Vamos a continuar escuchando la expresión de la población colombiana. Bueno, señor, buenas tardes. ¿Qué representa hoy usted como parte fundamental en esta marcha? ¿Cuál es el argumento suyo para haber salido a protestar, a respaldar esta marcha del Día del Trabajo? Pues tenemos que estar muy agradecidos porque finalmente, después de 200 años de corrupción, por fin tenemos un gobierno popular que quiere entumbar la gente de la derecha, los que han usuflutado siempre este país. Y nosotros, como ciudadanos colombianos, debemos salir a defender nuestro gobierno, que por primera vez tenemos un gobierno popular, un gobierno para la gente, un gobierno para los pobres. Ese gobierno lo necesitamos que se mantenga por mucho tiempo para que todo lo malo que se ha hecho en 200 años salga a la luz y la justicia sea quien lo juzgue. Ahora nosotros necesitamos verdaderas reformas en la salud, en la educación, en el trabajo, que ayuden a los que de mucho tiempo atrás han venido sufriendo los males de este régimen. Bueno, muchas gracias. Bueno, vea, ese también es la expresión de la gente ya mayor, adulta, que vemos muchos de ellos haciendo participación de esta gran marcha, donde todos participan, los jóvenes, las personas ya alrededor de 40, 50, 60 años y más. Y toda la gente, como usted pudo apreciar en estas cámaras, la gente de la Universidad del Tolima, los estudiantes, los jóvenes son los que han estado aquí presentes y se han agolpado, apoyando con sus agremiaciones y dando su participación a esta gran marcha del trabajo. Así que vea, al fondo, vamos a acercarnos, Henry, para poner los micrófonos. Ha habido pausitas, pero la gente sigue llegando porque es la expresión de la población ibagreña, tolimense, que representa a la clase trabajadora de este país. Así que ahí pueden ver cómo los tambores interpretan esta gran marcha. Vamos a ver, ¿cómo va? Resistencia, resistencia. Queremos derechos, derechos laborales, que se respeten los derechos laborales de las personas, no más explotación laboral, no más explotación y enriquecimiento de las industrias y las multinacionales a costa del trabajo obrero. Muchas gracias. Bueno, ustedes representantes, estamos a favor de las reformas de este gobierno, que por favor le pongan más palos a la rueda. Bueno, muchas gracias. Bueno, no más palos a la rueda, eso es lo que solicita la gente, la población en general de nuestro país. Y aquí cada uno de ellos expresan lo que siente y ese es el sentir de la gente cuando colocamos este micrófono a todos. Vemos cómo de una u otra manera expresan con verdaderos argumentos, que es el sentir de la gente, como lo ha vivido y sobre todo el respaldo a este gobierno, a esta política de la clase trabajadora. Ustedes pueden apreciar de cada uno de ellos las palabras. Bueno, ¿cómo van ustedes? Que van ahí contentas, ¿cómo van en la marcha? ¡Felices, felices! Este es el triunfo de Petro. Bueno, con cervecita y todo eso. Claro, porque estamos celebrando. ¿Y qué es celebrando? El triunfo del gobierno. Bueno, y sobre todo recordémosle a todos que hoy es el día de la marcha internacional. Del día del trabajo. Y porque Petro está con las causas laborales. Y porque hay que decirle a la gente que esto tiene un sentido que es verdaderamente el trabajador, que son todos los que están acá, ¿cierto? Correcto, todos, todos los trabajadores luchando por tener más beneficios, más garantías para laborales, para los pensionados. Vamos a salir adelante con todo esto. Bueno, que sigan refrescando con la cervecita y que sigan brindando. Bueno, esa es parte de la fiesta. Una fiesta también se celebra, aparte de con dulces, con agua, se celebra, como vemos aquí, a las personas. Bueno, bueno, ¿cómo la están pasando ustedes que los veo sentaditos ahí, tranquilitos, con la familia? ¿Han salido a respaldar a la población, a esta marcha? Claro, sí, señor. Tenemos que estar con el pueblo y con el pueblo. Si me hago entender, o sea, no podemos estar en contra de nosotros mismos, sabiendo que las reformas sociales es un beneficio para todos nosotros, para la juventud, para la, digamos, media, o sea, sí, y para adulto mayor. Y hasta los animalitos. Hasta para los animalitos, claro, ese vino con nosotros. ¿Qué es el derecho? Claro, entonces, sí, entonces, eso es muy absurdo, digamos, de que siempre la oligarquía va abusando de nosotros los pobres, digamos, como un señor como Santo Pacho, Francisco Santos, que el señor cotizó en una privada y después se pasaba con pensiones, y pues recibió un subsidio de dos mil millones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y por eso estamos acá, para que, digamos, un viejo, digamos, de la tercera, ya tenga una vejez digna. Sí me hago entender. ¿Se está de acuerdo con el subsidio que el presidente le dio a los abuelos? A los mayores de 80 años. Claro, claro, y si fuera de 70 años, 10 años menores, mejor. Mejor, todos tenemos derecho. Claro, todos tenemos derecho, patrón, y todos les merecemos una vida digna. ¿Y qué es la vida digna? Algo justo para todos, algo equitativo. Sí me hago entender. A la cual, digamos, acá gozan muy pocos, digamos, como por ejemplo la salud. Acá, digamos, Uribe, Santos se enferman y eso ya le tienen hasta allá los remedios. En cambio, uno tiene que levantarse a las 4 de la mañana, esperar 4 o 5 meses para que le autoricen una cita. O sea, una cita, una cita, digamos, a fondo, ¿no? Un chequeo fondo, ¿no? Porque cita, digamos, le dan a uno una al otro día y le dan unas pasas para un calmante. Sí me hago entender, pero que le dan una cita con un especialista es mucho tiempo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con Petro y lo apoyamos. Bueno, muchas gracias, que sigan disfrutando de esta fiesta y de esta gran marcha. Dale. Bueno, esta es la expresión de la familia, que vemos acá representadas las esposas, los hijos, hasta las mascotas. Y vean cómo la gente ha salido masivamente a responderle a esa fiesta que está, digamos, conmemorativa el primero de mayo, sobre todo a la clase obrera, a la clase trabajadora que han sufrido por muchos años, que no se le han reconocido sus derechos, que se han vulnerado en gran parte de nuestra sociedad, esas multinacionales, esas empresas, quitándole y restándole cada día sus derechos. Entonces, este gobierno, con esta reforma, pretende que la población, la clase trabajadora tenga mejores beneficios. Bueno, mire, este es el otro lado, al fondo. Ustedes pueden apreciar a la gente ya al final de esta jornada, se ha golpado allá al fondo de las 60. Y tenemos acá un grupo de personas que representan con esta bandera que dice M19. Y precisamente esta semana el presidente Gustavo Petro hizo unas apreciaciones sobre esta importante información de la bandera. ¿Cuál fue la expresión y qué sentido tienen ustedes de estar aquí en el día de hoy? Mire, el día de hoy es la síntesis de muchos años de lucha, de muchos años de perseverancia y constancia, de muchos años de tener fe en nuestro pueblo. Después de más de 200 años de dominación por parte de sectores tradicionales de la derecha colombiana, que es la que ha manejado el país, por fin, por primera vez en la historia de Colombia, tenemos un presidente democrático abierto con el pueblo, que consulta con él, que pase las propuestas a favor de él. Es la primera vez que la oligarquía colombiana ha sido despojada realmente del poder. Entonces, para nosotros esta bandera es muy importante porque son muchos años de lucha, muchos años de sacrificio, son muchas vidas y sangre que se perdieron y corrieron. Entonces, hoy en día para nosotros esto significa la reivindicación, la victoria, realmente la victoria. Y por eso alzamos con orgullo la bandera, la alzamos con orgullo porque cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando estábamos en las laderas de Ciudad Bolívar, que recogíamos todos esos camiones que iban cargados de papa, de yuca, de colchones, para repartir en la comunidad con nuestra bandera en alto, y nuestros compañeros morían por las balas del ejército y la policía, nosotros cumplíamos y repartíamos la comida con la gente y logramos construir un movimiento muy fuerte que hoy en día afortunadamente ha logrado el poder con nuestro compañero Gustavo Petro. Bueno, muchas gracias, le damos aquí la palabra al compañero. ¿Qué representa hoy esta bandera aquí en esta gran marcha de los trabajadores? Bueno, la LM-19 representa como la conciencia y la historia de que este país se ha construido a partir de las luchas. Desafortunadamente nos tocó tomar las armas, pero el LM-19 fue la primera y la única guerrilla en toda Latinoamérica que luchó por la democracia. Y la constitución del 91 es el proceso del LM-19 con el proceso de la paz. Nosotros nos comprometimos con el proceso de paz y tan comprometidos estuvimos con este proceso que tenemos hoy un presidente de la república que fue comandante del M-19. Lo que quiere decir es que el proyecto del M-19, de Jaime Bateman Cayón, de Iván Marinos Vina, de todos los hombres del M-19 y mujeres del M-19 que cayeron en esta lucha por la democracia, se está cumpliendo porque el M-19 siempre estuvo comprometido con el país y la democracia. Nosotros jamás fuimos una guerrilla comunista, ni socialista, ni trotskista. Fuimos una guerrilla democrática y hoy se logra el poder por medio de la democracia. Y estamos respaldando a este hombre que está representando a todo el país. Y gracias a él creemos que este país va a cambiar y estamos cambiando. Bueno, muchas gracias. Mire, esta es la expresión, Jerry, ya para terminar esta toma, cómo la gente de todas las organizaciones se han agolpado, las representaciones de una u otra forma de la organización, pero el concepto general que se ha manifestado en este momento es la representación de la clase trabajadora. La gente que por muchos años ha estado reclamándole a este gobierno y a muchos para que tengan mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales y mejores condiciones remunerativas. Eso es la expresión que vemos aquí de cada uno y se ha manifestado en diferentes organizaciones. Ya estamos, ya estamos aquí en medio de la población. Oiga, uno se pone a pensar, tanta gente que sale, salió muy poquita gente el 21 de abril para los uribistas y tanta gente que sale para la gente, pues, alternativos, porque realmente en Colombia no hay izquierda, alternativos. Y uno dice, bueno, ¿y entonces por qué iba a ganar el uribismo? ¿Por qué iba a ganar el uribismo y arrasa? Y entonces uno dice, ¿y dónde salen los votos? Y así en todo el país, todo el país, en la marcha sale, gana siempre los alternativos. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Tenemos un amigo nuestro, ¿cuál es su nombre? Mario Plinio Riveros. Plinio, el hombre del Calarca. ¿Sí o no? El dueño es el dueño del Calarca. Bueno, no, Henry, pues, llevo unos años de vivir ahí. Yo llevo más de 42 años de vivir ahí. Ya se quedó, ya se quedó como con 20 cuadras y el barrio tiene 10 cuadras. Uy, lo estoy boleteando, ¿sí? Plinio, me alegra mucho verlo, ¿eh? Bueno, ¿cómo vio la marcha, hombre? Oiga, Henry, oiga, estoy asombrado, verdaderamente. Vengo desde la alcaldía. Me di la pela, como se dice, hasta aquí en la 60 que nos encontramos, pero qué cosa tan hermosa, qué cosa tan resaltante de ver este pueblo que realmente está tomando conciencia de esta situación que está pasando. Y estar nosotros aquí en este centro de concentración de la 60 es una cosa muy hermosa, muy linda, de ver esta aglomeración de público tan hermoso, petrista. Pero que salgan a votar, hermano, y a hacerle, porque entonces ganamos la marcha y no ganamos la parte política, la parte de los votos. Henry, evidentemente lo que usted dice, qué tristeza, el Tolima, el Tolima, con 47 municipios, y miramos los resultados que se dieron recientemente, y dice que 45 municipios votando por otras alternativas diferentes a la del compañero Petro, y solamente dos municipios hasta donde yo me acuerdo de que fueron verdaderamente firmes con el movimiento. Es muy triste. Bueno, piño. Sí, Henry. En todo caso, muchas gracias por estar por acá, hermano, y que siga, que siga en la lucha. Gracias, Henry. Me siento muy contento de haberme dado usted la oportunidad de compartir en nuestro medio de información, que es verdaderamente un medio alternativo de la ciudad, hermoso, con un dirigente como usted, Henry, que es un gran amigo mío. Gracias, Henry. Así es, Plinio. Gracias por estar acá y que sigamos. Bueno, seguimos acá. Vamos a seguir, vamos, vamos a entrar en la, en la, en el centro de la, en el centro de la marcha, porque vamos a entrar en el centro de la marcha. Venga, vamos a invitar aquí a una dama. Siga, siga, por favor. Siga, 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 siga para acá, siga, siga para acá, venga. Venga, 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 para acá, presidente de Sintra Cortolima. Ah, ese es mi colega, venga para acá, mi colega. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? A Zened Gracia. A Zened. Qué chévere que esté por acá en esta marcha. Muy bien. Identificada con todo lo que está haciendo el presidente y todo con lo que está ocurriendo en el país. Identificada totalmente. A Zened no le da miedo allá que, porque Lucía Lanini la vea allá. Uy, petrista, ¿qué hacemos? Siendo tan barretista. Allá hay libertad de todo. Allá hay libertad de todo. ¿Será que sí hay? ¿Será que sí hay libertad o será que no la pueden echar mejor? No, para nada. Porque está muy atornillada allá. No, para nada. Absolutamente. Allá hay libertad de todo. Allá hay libertad. Pues puede hacer que sea cierto. En todo caso, ¿cómo vio la marcha? Perfecta. Eso era lo que esperaba. Mucha gente, mucha gente comprometida y eso me encantó. Pero de Cortolima muy poco, ¿no es cierto? No sé. No, pero ¿cuántos llegaron ustedes? Como poquitos. No sé. Porque son unos valientes. Son como 10 o 15. Yo veo la valentía de los que somos. Sí, no, no. Y ahí estamos. No, hay que ser valientes para hacer esa cosa. Y créanme que estoy siendo realista, porque conozco a toda esa gente allá. La conozco, la conozco todas. En todo caso, aspiramos que acá mi colega siga en esa lucha chévere y que hagamos de Cortolima una entidad muy responsable y una entidad cada día más defensora de los derechos naturales. Y así seguirá. Y creo que no hay obstáculos para eso. Y en todo caso, ¿un mensaje para Petro? Ahí estamos. Lo que él está haciendo me parece perfecto. Por las clases menos favorecidas y ahí estamos. Oiga, Cene, mi respeto, oye. De verdad, mi respeto porque chévere que esté con nosotros acá, chévere que esté con los alternativos y chévere sobre todo que esté allá en Cortolima. Perfecto. Muchas gracias. Y saludos a los compañeros, saludos a todos esos héroes. Sí. Y se cortó, tú vas a reeducar a la gente. ¿Cómo, cómo? Dígale, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Reeducar? ¿Reeducar? Bueno, valientes, ahí estamos. En contra de lo que es, eso es lo que somos. Y ahí vamos. Oiga, Lucía, pilas con ellos porque aquí quedaron, quedaron aquí reseñados de que pilas con ellos, respetarles su forma de ser, su forma de estar aquí en las cámaras y los felicitamos. Realmente yo felicito a mi colega Cene y a todos porque eso es tener, eso es tener dignidad, valor como tal. Muy bien. Seguimos, Carlos. Vamos bajando, vamos bajando. Muy bien. Vamos bajando por aquí porque tenemos que seguir hablando. A ver, aquí tenemos otro duro. Este tipo es el dueño de las motos en el Tolima. ¿Qué hermano? ¿Cuál es el nombre? Edgar Guifo. Edgar Guifo. Edgar, Telecom, antiguo Telecom. Pensionado de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, sí señor. La empresa que nos robó Don Uribe. Sí señor, exactamente. ¿Le estoy diciendo bien las cosas o mal? No, está usted en lo cierto. Es porque esa empresa, una de las empresas más importantes del país, le generaba más de 5 billones de pesos para inversión social y le importó un carajo y la regaló. ¿Qué tal la marcha? Excelente. Muy contentos con la marcha. La gente respondió, a pesar de que la lluvia siempre fue un factor adverso, pero no, cumplimos. Bueno, yo tengo una pregunta del millón, hermano. Resulta que Iván está considerado como uribista porque gana el Centro Democrático. No sale sin una cuadra el 21 de abril a marchar y aquí salen como 20 cuadras. Entonces, ¿los votos de dónde salen, hermano? No, pues es que... Diré más de esa controversia, papá. Está comprobado que la gran mayoría de la gente que sale a las marchas del uribismo les pagan. No, no. Es que son más pocas las de uribismo y muchas las de alternativo. Es la contraria. Sí, claro. El 21 es muy pobre aquí en Ibagué. ¿Por qué? Hoy vemos esta marcha muy nutrida. Pero cuentan con la gran prensa y la gran prensa. La gran prensa dice que las marchas a nivel nacional que hizo el uribismo el 21 de abril fueron la verraquera y eso es una gran mentira. Pero yo digo, bueno, ¿ustedes por qué ganan? Por ejemplo, en Ibagué, ¿por qué ganan si Ibagué? Pues la marcha se ve que no es uribista. Pero mire que cuando es la hora de tomar decisiones para Congreso, Presidencia, Corporaciones Públicas Municipales y Departamentales, la gente no sé qué le pasa, pero vota por el uribismo. ¿Gana la derecha, gana la derecha? Es un fenómeno. ¿Vais ganando barreto? ¿Este volvió ya barretista? ¿Una gobarria brava? Sí, muy brava, pero va camino a desaparecer. Aquí tenemos otro dirigente bancario. ¿Cuál es el nombre? Edgar Jiménez. Hermano, no lo conocimos, porque usted es un comeaños. Te dije, no, ese chino de rapa es de 15 años, un comeaños. Hermano, ¿cómo le perdió la marcha? Sensacional, hermano. Yo vengo saliendo todos los primeros de mayo, hace como unos treinta y puchos años. Y hoy fue muy espectacular, hermano. Te cuento que muy, muy asistida. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con Ibagué, Ibagué no uribista y por qué no aplastan, el uribismo aplasta que en Ibagué? Hermano, es que la política es una cosa muy cambiante, ¿sí? Nosotros primero debemos, los asalariados, debemos tener clase, a qué clase correcta, qué clase corresponde. El día de las elecciones, hermano, llegan las maquinarias, empiezan a hacer sus compras, a hacer sus inversiones para llegar al Congreso y al Senado y volvernos nada, hermano. Entonces, primero hay que tener conciencia de clase para poder cambiar esto y tenemos que cambiarlo. Por lo menos nosotros, nosotros ya estamos fuera de la... Pero tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos para que tengan un futuro. Uno ya está encasillado allí a los olivos, a cualquier momento uno le va, pero eso es lo que debemos nosotros, reparar ese mal que hicimos, porque nosotros nunca, siempre fuimos del Partido Liberal, del Partido Conservador y nunca pusimos la clase obrera como debe ser al frente del poder. Yo no me caso, muchas gracias, oye. A usted, Jerry, que sea. Bien, seguimos, seguimos por acá bajando. Bajamos más, bajamos, Carlos, por acá. Mira, mire, vamos llegando. Esto está todavía, todavía inmenso. ¡Oh, vea eso! Vea, aquí tenemos otro amigo nuestro. ¿Su nombre? ¿Cuál es el nombre? Eduardo Cortés. Es presidente del Barrio Nacional. Oiga, usted, ¿dónde estaba, hombre? ¿Dónde estaba? Usted sabe que los líderes comunitarios, sociales, mantenemos viajando, no solamente trabajando aquí en el Tolima, sino viajando por las zonas rurales que están tan abandonadas por estos gobiernos corruptos que tenemos. Entonces nos toca ir a la zona rural como de Ortega, Chaparral, Valle de San Juan. Ustedes por allá he estado, pero aquí estoy presente en este primero de mayo, en esta marcha patriótica, vinculándome con sentido de pertenencia para seguir esta democracia y este pueblo abandonado como es Colombia y este departamento del Tolima atrasado en obras, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Estos gobernantes elegidos en estos gobiernos no van a hacer nada en estos cuatro años. Es muy triste, muy vergonzoso que tengamos gobernantes de esa clase, líderes de esa clase, que las obras macros de este país nunca se van a ver, y más en el Tolima. Estamos atrasados en las obras macro, como es la 103, el metrocable que piensan hacer cada gobierno, dice el metrocable y nunca lo hacen. La ampliación del salado nunca la han hecho todos los gobernantes, desde Jorge Tulio y hasta ahorita la doctora Joana Aranda. Es muy triste que no cumplan. Y otra cosita, la central de abastos para los campesinos de nuestros municipios abandonados. Nunca la hacen, nunca. ¿Quién sabe qué gobierno la irá a hacer? Porque le pregunté a la doctora representante de la Cámara, Olga B, que si ella dijo en campaña que iba a gestionar, porque no va a ser gestionar la central de abastos. Y lo que me contestó, yo que no, que está pendiente ese proyecto, ese sueño que lo pueden traer desde el Congreso de la República, desde la Cámara y desde aquí el departamento con la gobernadora y todas las entidades, qué sé yo, públicas y privadas para hacer la central de abastos. No me extiendo más porque hay mucho que hablar y mucho que decir. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias aquí al noticiero comunitario y al señor Henry, que siempre está con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, seguimos acá, seguimos dialogando con todos nuestros amigos, con todos nuestros líderes. Amparo, viene Amparo, la dueña de la 60. Sí, 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 51 años de mi territorio, de mi limonar, en el olvido. Gracias por estar acá para celebrar el robo del puente de la 60 con Quinta. Me gusta que haya venido esta marcha, Petro, Prosperidad Social, que hagan veeduría, que miren esta otra alcaldía, porque parece que esto ya se quedó botada y perdida esa plata. Este es mi limonar, que hemos ganado dos fallos, acción popular y las calles totalmente destruidas y las casas inundándose en cada aguacero que llega, acabando con nuestro patrimonio de 51 años de estas casas. Esa soy yo. Amparito, ¿cómo ve usted la obra? ¿Será que otro elefante blanco? ¿Qué pasa ahí? Esto es un elefante desde que inició, desde hace un año, cuando vinieron a colocar eso los ladrillos, las primeras piedras, de todos esos sediles que estuvieron en las tarimas, los concejales, toda la personería, todos aquellos que aplaudían y clamaban y todos escarrados de gente que trajeron, y a mí me agredieron diciendo que yo estaba en contra de una gran obra. Mira la obra, no hay nada. Esto es un elefante blanco. Bueno, Amparito, en todo caso, muchas gracias por estar en la marcha. ¿Cómo le pareció la marcha? Excelente. Y voy y apoyo a Prosperidad Social, apoyo a este gobierno aquí. A mí no me interesa si este limonar me quiere o no, porque sé que son uribistas, son godos, son liberales de tradición y nada han hecho por su propio barrio, la que llegó a ser hace 14 años, por la seguridad, por las vías, porque seamos un barrio y no nos sigan elevando el estrato 4. Ha sido Amparo Rivera sola, sin nadie y sin politiquería. Entonces, ha sido un éxito y en Bogotá fue un éxito total. Tenemos que cambiar y ojalá sea para bien, no como presagian y dicen no. El cambio trae contraparte, pero ya ha cambiado. Prosperidad Social, cada vez que escribo por un enfermo, mi apoya, lo hace atender. Cada vez que le escribo a las oficinas de Petro, a su gobierno, de una vez me responden lo que no pasa con esta alcaldía y esta gobernación. Aquí a nadie nos contestan los PQRs. Perdón, Perito, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Seguimos, seguimos acá. Los colegios y los personales. Espera, ahora, espera, ahora, espera. Seguimos, seguimos acá con nuestro amigo. Siga, siga, venga, mi primera dama, hombre, no dejes solo a la esposa porque ese hombre está... ¿Qué, se lo roban, oiga? No, ese tipo está en el... No, lo que me dicen es que está acá. Es que, hermano, a su impulso y presente, es un hombre, por favor, para todos los amigos de Ibagué, Colombia y el mundo, ¿no? Muy buena tarde. A nombre de la Asociación de Empleados Públicos del Municipio de Ibagué y de todos los empleados públicos de Colombia, más de un millón trescientas de hombres y mujeres que creemos en unas mejores posibilidades para todos y todas. Por eso hoy quisimos salir este primero de mayo, como es tradicional, pero hoy con mayor ahínco, porque estamos viviendo lo que hemos propuesto. Nosotros, los sindicatos, pasamos de la protesta a la propuesta. Por eso hoy apoyamos las reformas del cambio, porque son reformas que se han construido en la calle, que se han construido en el escenario de la lucha, en la lucha social, la lucha trabajadora. Por eso hoy estamos aquí diciendo que apoyamos, apoyamos esas reformas y le pedimos muy respetuosamente al Congreso, al Congreso, a nuestros senadores, a nuestros representantes que apoyen estas reformas porque van en beneficio de la gente, del trabajador, del desempleado, del independiente, del campesino, de la mujer, de todas las personas. Vemos que ahí nos sentimos representados. Y tenemos aquí también la voz de las mujeres. ¿Cuál es su nombre? Amparo Jiménez. Amparito, ¿cómo le pareció la marcha? La marcha me pareció muy buena, muy asistida. Pues creíamos que porque como esta mañana estaba un poquito lluviosa, la gente no iba a salir, pero mire que me sorprendí ver tanta gente. Había niños, jóvenes, adultos mayores, donde los adultos le estaban dando gracias al señor presidente por esa nueva reforma y porque ellos decían que nunca se habían visto tan bien atendidos por este presidente, que le ha dado como una vista a los adultos mayores y a las mujeres y también a la mujer rural, porque nunca la mujer rural se había visto ahorita tan acogida como en este gobierno, Henry. Bueno, muy bien, los felicito, hermano, por estar acá. Pero no me dio el nombre a todos los amigos. ¿El nombre es su nombre? El nombre es Fabel Naveros, directivo de Asunpubli, miembro de CGT y de Utradeg. Las organizaciones que luchan por los derechos de los trabajadores y de las personas no trabajadoras, porque también son ciudadanos y tienen derecho y reclaman derechos. Bueno, muchas gracias, Fabel, muchas gracias, Amparito, y que sigan en esa tarea tan importante. Gracias por todo. Muy bien, gracias por todo. Seguimos. Vamos poco a poco por acá. Mire, mire la marcha, la gente. Esta marcha fue, la verdad, muy multitudinaria para la reforma. Entonces, ahora sí le va a tocar al Congreso, comenzar a hacer la reforma, porque si es por participación, si es por participación, pues le toca al Congreso que vamos a meternos aquí en el corazón, en el corazón acá de la marcha. Están aquí llevando el mensaje, el mensaje de todas las personas que son responsables de los diferentes gremios. Entonces, acá estamos todos. Mire, está regado las personas por todo lado. Aquí se ve que lo importante de las tomas es que la gente vea que siempre hay por todo lado personajes, por todo lado personajes que están aquí, lógicamente, que participando. Vamos, Carlos, a presentar aquí una mujer, más de la Guardia Indígena, venga. Venga, una mujer de la Guardia Indígena, ya. Buenas, ¿cuál es su nombre? Adriana Capera. Oiga, ¿ah, Capera? El apellido Capera es un apellido indígena, ¿no? Sí, señor. De los que son. Sí, señor, de los propios. ¿Cuál es la labor de ustedes acá? La labor de nosotros es acompañar a la ciudadanía, a la acción popular, a que acompañemos, a que sigamos luchando por nuestra reforma, porque necesitamos nuestros derechos. Sí, a la reforma, a la reforma a la salud, a la reforma a la educación, a la reforma pensional, a todas las reformas. Oiga, pero veo buena participación de los indígenas, ¿no? Sí, señor, estamos acá los pijaos, estamos presentes, siempre presentes en todo. Sí, señor. ¿Ustedes, los indígenas, deben estar muy contentos, porque el presidente Gustavo Petro los ha acogido muy bien? Sí, señor, correcto, muy bien, el presidente ha estado presente en todos nuestros eventos, siempre nos ha tenido presentes, como él lo dijo cuando estaba en campaña, que no nos iba a dejar a un lado como lo han hecho otros atrás, sí, señor. Sí, lo ha representado bien y se han ganado líos entre líos y acusaciones. Sí, señor, es verdad, se ha ganado muchos líos por estar presente. ¿El Tolima está firme con Petro? Firme, sí, señor, firme con Petro, sí, señor. Pero no como una gelatina, ¿no? No, como una gelatina, no, firme, firme. Y se ríe, ¿no? No, como una gelatina, no, no puede ser, no, como un roble, digamos. Claro, sí, bien parados, en lucha, en pie de lucha. Eso, bueno. Muchas gracias, oye. Chévere, 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 chévere. Chau. Bueno, seguimos por acá, seguimos por acá en este proceso de la... En este proceso, mire, queremos mostrarle a todos ustedes, Entonces, es eso, la participación de toda la gente que está acá en el sitio de Arregada, por todo lado, pues lógicamente porque la gente está allá, llega de la marcha, la marcha es una marcha muy amplia, bien nutrida, lógicamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, lo que hacemos nosotros es mostrarle a todos ustedes aquí la participación del pueblo, del pueblo como tal. Aspiramos que el Senado y la Cámara, al ver estas marchas, pues ya comiencen a aprobar las reformas que tanto se requieren. Venga, hermano, venga, venga, que yo sé... ¿Cómo va, hermano? ¿Qué más, Milano? ¿Cómo va, Milano? Bien, bien, bien. Mírenme allá, por favor. Eso, ¿cuál es un nombre? Carlos Roberto Serrano. Carlos Roberto. Hace años no lo veía, hermano, pero está el mismo, sino que un poquito más... 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 más gordito como tal. Oiga, Carlos Roberto. Sí, oiga, Carlos Roberto. Cuénteme, ¿cómo vio la marcha? Bueno, venga, primero, el primero de mayo es una fecha donde recordamos reivindicaciones. Hoy mucha gente que está dormida viendo televisión no sabe que hace 50 años los derechos que tiene hoy no los tenía. Y eso significó la muerte, la desaparición y el atropello de muchos seres humanos, de hombres y mujeres, para que hoy tengamos los derechos que tenemos. Derechos que nos los han quitado y que se quieren reivindicar. Y segundo, es una forma clarísima, nítida, de que Petro nos siga escuchando, Petro es nuestro presidente y lo estamos respaldando. Necesitamos, necesitamos que la gente, país, supiera que Petro no está solo. Y hoy fue una demostración de eso. Y esa marcha es significativa no solamente por eso, sino por el futuro. No se olvide que en el 2016 hay nuevas elecciones y no deben volver. No se imagina todo lo que se viene. Los casos de corrupción que hemos encontrado son lamentables y lo que se va a descubrir va a ser peor. Entonces, es casi que ya obligatorio que las reformas se den y que dejen gobernar al país, al presidente y que nos dejen crecer y prosperar. Un país feliz nos lo merecemos. Un país decente nos lo merecemos. Un país digno nos lo merecemos. Un país donde un trabajador no solamente gane lo justo, sino que tenga el desarrollo familiar justo, que pueda irse de vacaciones, que puedan estudiar sus hijos, que pueda tener salud y que pueda laborar con ganas como se merece cualquier trabajo en este país. Entonces, la marcha es muy importante porque representa todo eso. Representa el recordar el ejercicio de lo que somos y que no debemos abandonar esa casa. Hay una pregunta que yo siempre le hago a la gente, que veo que le... ¿Por qué si Ibagué marcha muy pobre, demasiado pobre, que fue la del 21 de abril, de los uribistas y los antipetristas tan pobres, comparada con la marcha de hoy que fue multitudinaria? Pero siempre vemos que gana el uribismo en Ibagué. No, lo que pasa es que sí existe un problema que se transmite en todas las esferas políticas y politiqueras de la ciudad. Ibagué tiene un atraso mental sustancial. Eso es indudable. O sea, en Ibagué es necesario cambiar el chip. La izquierda no ha estado a la altura de lo que significa transformar la ciudad. Pero tampoco hemos tenido líderes que defiendan esa causa. Yo lo que veo claramente es que existe en este momento un espacio casi que de trampolín, con un gobierno terrible como el de Uteado y un gobierno improvisado como el de la Cámara Alcalde, el de Giovanna. Es increíble que todavía no haya un proyecto de desarrollo para la ciudad. No nos merecemos ese tipo de ciudad. No nos merecemos una ciudad que simplemente piense en tapar huecos, en poner un poste, en poner un cable. No, necesitamos un proyecto de desarrollo. Y para hacer un proyecto de desarrollo se necesita un líder que entienda cómo debe ser la ciudad hacia el futuro. Oye, hermano, una pregunta. Ahora una pregunta del Yeset. ¿Por qué es negro así? ¿Ese negro qué? No, yo toda la vida he tenido. ¿Por qué? Adoro las camisetas negras. ¿Por qué? Además me encanta el rock. No, me gusta el rock. Ah, el rock, pero no por negrero, no. No. No, no, no. Bueno, chau, fue un placer. Hermano, ven a ir a verlo. Hace rato que no lo veía. Se ve bien. Aquí te vemos, Olguita. Aquí te vemos, Olguita. Qué hermano. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué le traigo a los consejeros del... El consejero mayor, Ulises. ¿Los consejeros de la cerveza? No. Consejeros mayor indígena del Tolima. No, hoy se puede. Hoy se puede ver porque hoy está la gente concede. La gente concede. Listo. Bueno, entonces, vamos primero con el consejero mayor. Miremos allá la cámara. ¿Cuál es su nombre? Ulises Tique. Ulises, ¿qué tal vio la marcha? Ave María, le cuento que una marcha muy nutrida hace rato y es histórico. Hoy, primero de mayo, para nosotros las indígenas es muy importante porque estamos aquí con la unidad de todos los sectores populares, los estudiantes, las centrales obreras, los campesinos y la respuesta ha sido muy importante y no solamente los indígenas. En este caso, el CRIT del Tolima se movilizó. Habemos aquí alrededor de 700 compañeros indígenas del sur del Tolima, de aquí de Ibagué y a nivel nacional también se han movilizado todos los indígenas. Y muy contento, muy contento porque es histórico, porque aquí venimos a respaldar la vida, a respaldar la paz y la reforma del gobierno. Bueno, muy bien. Recuerda que lo de la cerveza fue una recocha, porque ahí estamos con sed, con todo y la gente tiene que refrescarse. ¿Cómo así? Le damos derecho a que no nos dé un infarto. Eso viene de la cebada. Exacto, sí, de la cebada. Bueno, oiga, a ustedes los ha tratado muy bien el presidente Petro, a los indígenas. No se pueden quejar. En el Tolima sí se pueden quejar. Bueno, es importante decir que el gobierno siempre ha tenido tropiezos, porque ha habido mucho la oposición. Aunque el gobierno nos quisiera tener en cuenta, pues es complicado, porque hay una oposición donde las propuestas que nosotros hacemos nos las borran, nos desaparecen de los proyectos y de esa forma es muy difícil. Pero en la manera usted se siente apoyado por Petro. Claro que sí, nos sentimos apoyados y por eso estamos aquí, con deseos a que las reformas, o con ganas, y con todas las ganas de que las reformas que el presidente está presentando, hombre, tenga respaldo del pueblo y sobre todo del Congreso, que es donde ha estado el nudo para que las cosas no se den. Bueno, ahí tenemos la mujer, la mujer indígena, vea. ¿Cuál es su nombre? Diana Graciela Ibarra, del resguardo indígena, ya por Ocostayra, y consejera del área social del CRIP. Ah, bueno. Madre, ¿cuál es lo más importante para ustedes estar apoyando al presidente Petro en estos momentos? Claritamente dice por la vida, ¿no? Por nuestros territorios, por nuestros minerales, por nuestra agua, por nuestros árboles, por todo eso que tenemos nosotros que compartimos y que vivimos cósmicamente con ellos. Pues yo los felicito, Dios quiera, que los indígenas nunca nos acabemos, porque todos somos indígenas, lo que pasa es que hay muchos arribistas y creen que los indígenas no son de clase. Claro que vean, miren, tipo de estos, vean, los indígenas también tienen clase, son chéveres. Pero hay gente que cree que y le dicen indio es una ofensa, ¿no? No, porque es que el indígena es el que trabaja la tierra y el que produce la comida para el que vive en el pueblo, y nosotros somos los que vivimos en el campo y producimos. Y los indígenas son la raza pura. Los indígenas somos los que llevamos nuestros usos y costumbres y nuestra enseñanza para que aprendan a respetar a la madre tierra y a nosotros darnos la sabiduría que tenemos. Oiga, yo los felicito y, bueno, ¿qué ha recibido usted de la mujer indígena de Petro? ¿Qué han recibido ustedes? La mujer indígena de Petro, pues la sabiduría, no ve cómo es viva, alegre, no vive dormida ni nada, y no pendiente de las cosas, y nosotros las mujeres nos sentimos representadas por ellas. ¿Pero qué le han ayudado a ustedes en proyectos a las mujeres? Claro, nos han ayudado y nos seguirán ayudando, aunque no lo han dejado desarrollar los proyectos que ellos tienen en mente con nosotros, las mujeres indígenas, por falta del apoyo de los otros, nosotros no hemos sentido tanto el apoyo porque no lo han dejado desarrollar los proyectos en nuestros territorios, siempre les han puesto trancas. Pero tenga paciencia, tenga paciencia porque a raíz de estas marchas tienen que aceptar que el pueblo indígena tenga el apoyo fundamental de Petro, ¿oye? Claro que sí, vamos a tener la paciencia, pero también la resistencia para hacer valer nuestros derechos que tenemos como pueblo indígena organizado en Colombia y en el Tolima. Y ustedes de resistencia saben muchísimo, toda la vida hay que resistencia, de modo que es un problema, ¿es su nombre? Bueno Henry, buenas tardes, mi nombre es César Culma, soy del reguario indígena Lomas de Islarco en el municipio de Coyayma, pertenecemos al pueblo indígena Pijado en el departamento del Tolima. ¿Qué lo ha sentido chévere para decir, me voy a la marcha, me voy en este momento a la marcha con Petro? Bueno, nosotros somos petristas, no en esta vez, sino desde mucho tiempo. Nosotros somos un movimiento que apoyamos todas las propuestas del sector popular en Colombia. El Consejo Regional Indígena del Tolima, en más de sus 40 años de lucha, hemos venido siempre en un proceso de resistencia, ¿sí? Un proceso de organización política, organizativa y gremial con todas las autoridades indígenas del departamento del Tolima y respaldando las propuestas que en realidad recogen nuestra expectativa, nuestras necesidades, como es la propuesta del doctor Gustavo Petro cuando fue candidato, cuando estuvo en estas tierras y habló con nosotros, nos convenció y lo apoyamos por su programa de gobierno, porque realmente recoge la propuesta de nosotros los pueblos indígenas que hemos venido discriminados por el gobierno por más de 200 años y ahora que de primera vez tenemos el poder en este país, vamos a resistir, vamos a hacer de que continuemos. El único presidente no va a ser Petro de esta alianza, de este trabajo. Tenemos que pensar que el gobierno debe continuar a favor de nosotros. Oiga, ¿cuál es la obra para Coyayma de parte de los indígenas que le pide a Petro si lo está viendo de punto Petro? Nosotros al presidente Petro, él vino a Chaparral y él vino a Puri cuando candidato en purificación le pasamos en las manos el proyecto de terminar la tercera fase del distrito de Riego Triángulo del Tolima. Es un proyecto que cubre tres municipios. Oiga, pero que no, pero que no lo hagan y la lidiena se lo entrega a los mismos arroceros. Yo para esto en una vez en el cuarto lidiena arrendándole por miserableza a los arroceros grandes y el tipo compre y compre agua y compre agua y compre lotes. Entonces uno decía, ¿y para qué tanto esfuerzo si el indígena regala el agua? ¿Qué pasa? En ese espacio, nosotros en este momento, el proyecto Triángulo del Tolima es una expectativa para nosotros, para los indígenas. Pero que los indígenas guarden ese espacio, no lo vendan, no lo comercialicen. En ese espacio, nosotros los pueblos indígenas, el pueblo pijaba en Coyayma y Natagaima, los indígenas y los campesinos, los agricultores de la zona que esperamos que este proyecto pueda ser terminado para que sea entregado en realidad a la directiva del Triángulo o a alguien que lo administre de la región, de nosotros mismos, o a nosotros los indígenas, sí, para que lo administremos a favor de nosotros, porque es que ese proyecto ahora el desorden es porque lo viene administrando o contratando el mismo gobierno. Claro, no, es que ellos son los que lo contratan y lo ponen, y por eso no hay, mucha gente está utilizando ese proyecto como ellos lo quieren, los vincarios grandes. Tiene que ser administrado por el CRIP, por los indígenas. Tiene que ser eso para que tenga éxito. Si no, sigan los mismos ricachones apoderándoles de todo lo del pueblo. De todo lo que es el transgreso. Y viene siempre así, tres pilas. Acá hago un llamado a todos los indígenas para que yo estuve, yo tengo dos programas en YouTube, donde un indígena verraco me invitó y denunció a los indígenas que estaban vendiéndole a un tipo ricachónio y compraba allá y quedó el dueño de todo el agua otra vez y los indígenas sin agua. Bueno, usted es pila, a ver. Bueno, y eso hace de que estemos apoyando hoy en esta movilización, estamos aquí, hemos venido de los diferentes municipios y vamos a continuar apoyando el gobierno del cambio, esperando que el presidente Petro venga también y recoja todas nuestras necesidades que ya han sido planteadas en diferentes eventos, en diferentes oportunidades. Entonces, esos indígenas sí hablan, no, esos hablan, hablan mucho, y es que no hablan, y es que no, que no hablan. Mira eso, me toca que esté el momento. ¡Ay, aquí! ¡Cállate! 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 En este país, lo que pasa es que tenemos muchos arribistas, y eso nos tiene enjoidos, tanto arribistas, tanto pobre, dándose la de ricachón, tanto pobre, sin un peso en el bolsillo, pero dándose la de ricachón, y eso nos tiene enjoidos. Ah, no, el maíz, el maíz es... Bueno, tenemos aquí otro... Perdón, ¿su nombre? Manaís, Manaís, Tecuní, Hueota, Ima, Carey, Carey. Mi nombre es María Eugenia Díaz García, autoridad tradicional de la comunidad indígena Pijau de Cunirco, del municipio de Ortega, Tolima, y hago parte de la Guardia Indígena Cacique Calarca del Tolima. Oiga, Ortega, ¿qué necesita Ortega, los indígenas de Ortega, para que echen para arriba más de los que están, no, únicamente? Los indígenas de Ortega necesitamos, en el tema de la reforma agraria, los apoyos para poder implementar los diferentes proyectos agrícolas en nuestros resguardos y en nuestras comunidades. Pero eso sí es fácil, porque ya Petro está comprando tierras y está metiendo duro a las tierras. Sí, por eso le solicitamos desde acá a nuestro presidente Petro la adquisición de los predios para las comunidades indígenas que aún no tenemos territorio y estamos pidiéndole a él ese apoyo para nuestras comunidades indígenas que aún no tenemos ese territorio para así poder tener esa autonomía y poder desarrollar nuestros proyectos de soberanía alimentaria. Yo le digo una cosa a todos los dirigentes que tengo aquí, que han rodeado acá, si no aprovechan la época de Petro, que está comprando tierras, que está comprometido con eso, no sé cuándo, entonces hay que trabajar con la unidad de tierra acá, exigirle porque plata están generando y la SAE también, y a través de la SAE también están entregando muchas tierras, de modo que ese punto sí es muy importante. Gracias por eso. Y también pues estamos pidiéndole a él lo de la defensa de la vida, porque el agua es vida, el ambiente es vida, y para nosotros como comunidades indígenas somos cuidadores de la vida y más como nosotros como mujeres, que somos cuidadoras de vida, ayudadoras de vida, le pedimos a nuestro presidente Petro la salvaguardia de nuestros territorios, de nuestros sitios sagrados, como son nuestros ríos ancestrales pijados. Entonces, eso también le digo a todos ustedes, los indígenas deben, los que sean, los que son garantes de la vida, porque toda la vida los indígenas han, es cierto, han protegido los recursos naturales, la tierra, el agua, el suelo, los animales, y ellos deberían ser en cada municipio contratados, bien pagos para esa labor. Chévere. Muchas gracias, oiga. Muchas gracias, y pues ya por último, pues, pedirle también en el tema de, de la, de, o sea, nosotros como pueblo pijado, como pueblos indígenas, decimos no a las minerías, sino a las explotaciones en nuestros territorios, porque nuestros recursos naturales sean renovables o no renovables en la vida de nuestra madre tierra y en la vida de nosotros. Ah, ¿qué le dije? Que los indígenas no hablan, que no hablan bien. Vea eso, le tapó la... Y ahora venimos con la indígena poeta, Holguita, la indígena poeta, ella es poeta, y no me digan que no, porque ahí las hemos entrevistado. Holguita, gracias por esos grandes, grandes invitados. Me quedó alguien por entrevistarnos, ¿no es cierto? Todos ya. No, me gustaría que habláramos. Bueno, primero que todo, un saludo para toda mi gente bella del canal CNC. Hacía tiempo no nos veíamos y hablábamos con Henry, pero aquí acompañado con las autoridades tradicionales, el Consejo Mayor Regional Indígena del Tolima. ¿Qué me gustaría? Que habláramos un poquito más con el presidente, con César Culma, sobre el tema de referencia a territorio, al tema del agua en el sur del Tolima. Me gustaría que lo llamáramos. Bueno, pero Holguita, pero no, pero hágame el favor usted, si antes de eso me dice una parte de un poema suyo ahí. Un poema, bueno. A ver, palabras, líneas, son solo trazos, unidas son colmenas que guardan dulzura e infelicidad, pero como cuando fue Augusto, brotan de lo profundo del Valdelma, espinas no tienen, dolor no causan, solo como el ermitaño en el traslúcido espacio de la creatividad, ortología, ornato ostenta, cuando retórica enseña el arte oratorio en trémola nobleza y humildad, pero también son dardos, espinas que perforan como el cataclismo de agujeros negros que conducen a una profunda oscuridad. Ahí lo tienen. Oye, una indígena hablando hasta de agujeros negros, ahí me la tienen, vea, una indígena hablándonos de agujeros negros, nos lleva hasta la galaxia. No, de ortología y de la retórica en la palabra, porque en estos eventos lo que se usa es eso, la calidad de palabra, cómo nos comunicamos con la gente, cómo nos damos a entender y la forma como luchamos por defender lo que somos. Somos identidad, somos cultura, somos territorio, y en el Tolima estamos para eso, defendiendo lo que es nuestro. Uy, este es mucho... Bueno, Olguita, pregúntame al presidente, a ver, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién, a quién? A mi taita, a ver, es el taita mayor. ¿Cuál es la pregunta que quiere hacer? No, pues es que... Usted dijo que quería que él hablará sobre algo, ¿qué dice? El tema de territorio, ¿cómo están las comunidades indígenas en nuestros territorios, en el sur del Tolima? En el tema de territorio, en este momento, la directriz que ha dado la Comisión Nacional de Territorios, donde están representados, en 5 Macro, a nivel nacional, es que las comunidades indígenas que en este momento aspiren a tener un territorio, es que tenga la documentación al día el propietario, que no la tenga embargada, no la tenga hipotecada, no la tenga concesionada, hemos dicho que no tenga ningún problema, el propietario puede ofertarle la finca a la comunidad indígena, y la comunidad indígena hace la solicitud, y esa solicitud, la documentación, se lleva y se radica en la Agencia Nacional de Tierra. Ah, bueno. Ahí tiene. Hay que hacerle rápido, señor presidente, más rápido, porque yo sé que Petro le está dando mucho juego, y la indígena se merece vivir excelente, papá. Muy bien. Se merece eso. Y mucho más, ¿no, Guita? Claro que sí. Muchas gracias a las autoridades y al Consejo por estarnos acompañando. Ah, bueno, muchas gracias. Y gracias a ti. A usted también, muchas gracias, oye. Hacía tiempos no nos veíamos, pero ahí estamos. Tolguita, usted es muy amable y está muy bien rodeado, ¿ya? Excelente. Muchas gracias. Hermano, muchas gracias. Usted es muy amable, por aquí a la orden, cuando quiera. ¿Qué hermano? Qué más hombre artista. Muy más, hermano, bien, bien artista. Cuéntenos, Está cubriendo el ARCN y el Caracol. Claro. Bueno, Carlos, aquí encontramos otro amigo, un artista, el hombre del ARPA, el dueño del ARPA, Llanero. Recuerden el nombre a todos los amigos de Ibagué, Tolima, Colombia y el mundo. Estamos en el mundo. Sí, correcto. Y estamos aquí apoyando el gobierno, porque eso es lo importante, es lo único que tenemos a la mano. no podemos dejar que la corrupción dañe lo poco que nos queda de este país. Entonces, tenemos que salir a apoyar las marchas, las reformas, todo lo que convenga para la gente menos favorecida. Bueno, ¿cómo le ha ido a los artistas en este gobierno? No, pues, realmente, los artistas en este gobierno, pues, como aquí no tenemos el gobierno, aquí está complicado. Yo no digo con Petro, con Petro Nacional. Correcto, sí, a nivel nacional, pues, como vivimos en Iquín y Ibagué, pues, todavía no han hecho programas que nos favorezcan a nosotros. Pero hay que ir a golpear, papá. Estamos pendientes de que nos salga en las reformas y en todo eso a los gestores culturales que nos cumplan con lo que nos tienen que dar como gestores culturales, que es lo más importante. Porque usted es un gestor cultural, es reconocido, ahí ninguno le puede decir que no, nadie le puede decir que es un aparecido, olvídese. Nadie, nadie, porque llevo más de 48 años en esto, haciendo cultura. Sí, los artistas y saben todo eso aquí, quíteme la gorra un poquito, eso, ahí para que, cuidado, cuidado, eso, me tapa el artista, venga. Ah, bueno, entonces, hermano, muchas gracias, oye. Con mucho gusto, que pase una feliz tarde. Bueno, pues, gracias. Hermano, tenemos aquí nuestro amigo, otro amigo, listo, sí, nuestro amigo, su nombre, por favor. Hermes Laguna. Hermes Laguna. Hermes, oiga, vea, qué bueno que uno se encuentra con mucha, no, Hermes es él, estoy con Hermes, acá, no, yo sé quién es él, yo sé quién es esa joyita, no se preocupe, oiga, cuénteme una cosa, y usted, es algo que no lo veía más de muchos años, ¿qué pasa con usted, hombre? Pues, porque seguimos haciendo la tarea desde hace 50 años estamos aprendiendo, y por fin estamos viendo resultados. Oiga, pero usted tiene que estar, dígame que está bien, porque usted sí es uno, usted sí es, no por ahí con unos que han aparecido ahí, que somos de tal, que fuimos compañeros, y uno sabe que son unos farsantes, que no los conocen, pero usted toda la vida se han dado la pela con ese otro amigo, ¿se acuerda? Con el propósito de los bienes para la comunidad, no llevamos sino 50 años aprendiendo, en medio de eso, hoy día me reflexiono y digo, bueno, el día que los medios de comunicación de este país, que lo maneja la derecha de este país, se integre a orientar y darle pedagogía al pueblo, viviremos todos con amor y con felicidad, aquí los odios hay que pero me interesa a mí es que usted tiene que irle bien en este gobierno porque usted sí es un tipo luchador con Petro desde sus inicios, si está bien, pues si yo veo bien, chévere, pero acorde con las cosas. A mi edad tengo que estar bien porque me he conservado para esa, pero yo no soy un burócrata tradicional de este país. pero tiene que tratarlo bien porque es un tipo... Mi objetivo no es eso, no es conseguir un puesto, ni es conseguir una beca, y eso lo harán las personas que necesitan de eso. Afortunadamente yo sé trabajar, tengo mi propio arte, tengo mi propia forma de sobrevivir. Entonces, eso hace de que no te esté a la expectativa si me dan o no me dan porque eso se llama canibalismo político y yo no estoy con eso. No, pero yo sí, como yo hice quién es usted, yo sí, yo sí le diría a Petro que me lo pusiera de asesorada presidencial al pie de la Sarabia, ahí al lado de la Sarabia para que esté vigilando a la Sarabia, porque usted sea un tipo de esa calidad, hermano. Muchas gracias. Necesitaría cuadrar a 11 millones de colombianos en esa posición. No, 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 un momento, no, un momento, un momento, aquí son muy poquitos que merecen esa noña, venga. 11 millones de comunicación. No se hagan humildes, no, no se hagan humildes, hombre, que es, sí, hermano. No, me voy a la gachucha porque es la esencia. Verdad, a la gachucha. Este personaje sí que vale la pena que se conserve como buen comunicador, es decir, vale la pena porque sabe, ha aprendido la pedagogía de la educación al pueblo, que eso es lo que hay que hacer, es decir, yo le veo noticiero comunitario y noticiero comunitario significa de que es darle pedagogía al que no sabe, no dejarse engañar. Hermano, me alegra muchísimo verlo. Bueno, aquí tenemos otro amigo ejecutivo de la CUT, vea. Oiga, yo conocí, Olguita, venga le cuento, yo conocí este personaje pero era flaquito, flaquito, delgado, bien delgado. Después que cogió poder y plata el hombre. El Líbano lo blanchó, un poquito. Ah, el Líbano, sí, sí. No, pero siempre ha sido blanco. Sí, ha sido blanco. Ese no es indígena, no se abrazar del porqué. No, pero es que le era bien blanco. Sí, no se abrazar porque no es indígena, no se abrazar, Ese blanco, ese son. Estos ojitos chinitos, ese es. Hermano, oiga. ¿Qué me ha hecho el nombre? ¿Qué me ha hecho para todos los amigos? Hernán Cifredo Rubio Vivas, presidente de la asociación sindical de los directivos docentes de Ibagué y del Tolima, ASDETOL, agrupa a los rectores y a los coordinadores conscientes, organizados y sindicalizados porque a muchos no les gusta sindicalizarse, a muchos no les gusta organizarse, a muchos les gusta arrodillarse y soy el primer rector que llega en Colombia a la CUP como directivo docente. Sí, es cierto, es cierto, no, te encontrarás y es muy difícil. Oiga, ya Cachucha, ¿qué con la Cruz? ¿Qué pasa con la Cachucha? Bueno, eso primero lo traigo desde Cuba, que era donde yo estaba estudiando y aparte de eso, pues que yo soy Guevarista, yo soy, defiendo los principios de Ernesto Che Guevara. Yo soy un especialista en Che Guevara, pila con eso porque desde estos momentos está el ojo ahí clínico, ahí papá. Hay que hacer una tertulia. Sí, sí señor, porque el pensamiento del Che Guevara es un pensamiento bien, bien, es un ejemplo de vida. Bueno hermano, ah, usted estuvo en Cuba. Sí, yo estuve en Cuba cinco años. Cinco años. Pero a Cachucha, ¿quién la usa? ¿Quién la usa? Esta es una réplica exacta de la Cachucha del Che Guevara. Ah, qué bien, y la compro en Cuba. Y esa es la traje de Cuba. Es más, es de doble fase. Y tengo otra que es la que utilicé mucho en el Estallido Social que también es de Cuba, pero viene con la bandera de Cuba y la estrella de cinco puntas que significa Cuba defendiendo el internacionalismo proletario y el socialismo proletario. Oiga, rector, y usted cómo, rector y amigo mío, usted cómo se ha defendido, hermano, que hay mucho docente atrevido cuando vea uy, señor, es que rector gabar, este, usted cómo, cómo ha logrado sobrevivir, porque hay que sobrevivir en esta, en este mundo así. Pues quiere que le diga una cosa, yo llevo como rector 14 años y no he tenido conflictos graves o algo así con ningún maestro, porque hay situaciones que les preocupan a los maestros, que les inquieta, pero cuando uno las trata pues listo, se resuelven, porque en cierta medida también al maestro le falta ser representado, ser reconocido y lamentablemente cuando existían directores de núcleos, supervisores, entonces era como una especie de capataces y entonces al pobre maestro no sabía qué hacer porque tenía capataz nivel 1, capital, capataz nivel 2 y capital, capataz nivel 3, entonces, el rector era capataz, el director de núcleo otro capataz y el supervisor otro capataz y aparte de eso hasta el coordinador se volvió a capataz, pero eso está cambiando. Ah, bueno, pues además yo los felicito. ¿Cómo vio la marcha? Excelente, hicimos un satelital, se hizo un paneo satelital y se calculan 60 mil personas marchando hoy. ¿Aquí en Ibagué? En Ibagué, eso fue algo, nunca se había dado tanta cantidad de gente. Eso quiere decir que se nace la cámara, tienen que hacer una reforma pensional, reforma laboral, de todas partes, pero como dijeron que la vez pasada salieron aquí como 500 y dijeron que ya tenían que echar para atrás todo. Yo creo que, yo creo que los políticos tienen que pensarlo porque este espaldarazo que le dio el pueblo al presidente Gustavo Petro es algo increíble. Muy seguramente, y yo lo comentaba en otro programa, que a mí lo que me preocupa es que de pronto comience a darse como lo que sucedió en Venezuela. El gobierno marchaba, pero la oposición, la ultraderecha, comenzó a financiar, a meter muchos dineros para que también marcharan otros y entonces empezaron a enfrentar al pueblo, a enfrentar a unos y a otros. Y aquí no podemos permitir que el pueblo se enfrente. le cuento una anécdota, un anécdota, un anécdota, ya me olvidó a mí el nombre de Cardona, de Henry. Imaginen, hermano, que en la marcha hubo una valla grande que decía... ¿Cuál marcha? De esta. De esta. Una anécdota. Decían que marchaban contra Petro. ¿Acá? Sí. ¿Ahora? Entonces nos llegó la información. Oiga, mire, cómo le parece que es que hay unos... Le digo, bueno, primero son unos temerarios atrevidos, osados, meterse en una marcha con una pancarta de esas. ¿Y qué hacemos? Pues, déjenlos marchar, no tienen ningún problema. Si la oposición también quiere marchar, aquí caben todos. Pero si era verdad. Claro. Sería un absurdo no dejar que ellos no marcharan. Pero, mire, esta marcha, hasta eso, hasta eso nos enseñó. Nos enseñó que aquí caben todos y que en los paneos generales que hacían, nadie le iba a leer allá que estaban marchando contra Petro. Yo creo que van a tener conflictos cuando por allá salgan en las imágenes. Yo creo que ustedes queden marchando con Petro. Sí, claro. Porque la gente poco lee los letreros de las pancartas. Sí, lo vi. Pero esa es una anécdota. Pero creo que ni en el estallido social, orquita, que estuvo conmigo marchando habíamos tenido una marcha tan grande. Oiga, ¿y cómo ver a CUT? La CUT está en un proceso de, ahora está de moda la palabra, reinventarse en Ibagué. se están haciendo buenos esfuerzos, se está tratando de recuperar memoria, se está tratando de recuperar archivos, documentos y que se empiece a hacer gestión por cada una de las secretarías. porque no tiene sentido que a uno lo elijan para cuatro años y uno no haga nada. En el caso mío, yo soy el director de asuntos jurídicos. Una de mis profesiones es ser abogado y nosotros le prestamos asistencia a los sindicatos, nos llaman, llevamos y los orientamos, los llamamos. Pero era que los afiliados a la CUT eran huérfanos y desamparados. Eso no se puede permitir. Si a nosotros nos dan un aval, un voto de confianza y de creibilidad, pues uno tiene que obrar en consecuencia, hermano. Es burocrático. Oiga, hay muchos Guevaristas en Ibaguéle. Estamos regados, muy regados. Hay muchos Guevaristas, pero no muchos de Ernesto Guevara. No, hay muchos Guevaristas. Yo hablo de Guevaristas que cumplen con los preceptos. Pero acá sí, acá hay unos combos muy buenos. Hay que hacer una reunión, hay que hacer sería bueno y como tirar líneas sobre eso, sobre el pensamiento. Claro, claro. Y es válido. Sí, claro. Muy válido. Y está bien. Oiga, le caro que me lee la información en YouTube cuando salga, me le envíe el video para que se vea. El hombre tiene que ver como querido. ¿Usted qué dice Olga? ¿Se ve querido o feo? No, querido. Muchas gracias. Gracias, hermano. Mi profe. Fuimos representantes estudiantiles en el año 84. Claro, sí, claro, lógico. Vimos ahí. Chau. Chau. A usted, gracias por todo. Bueno, hoy recordemos que hoy es el día del trabajo, vea. Y aquí tenemos una niña trabajadora, chévere. Hoy es el día del trabajo, luchadora. ¿Cuál es un nombre? Dayana. ¿Dayana? Sí. El trabajo es pesado, ¿sí o no? Usted sí. Oye, usted sí con dos ojos, así, así, no le pasa nada con ese humo, ¿no? No, ¿cuál es un nombre? Dayana. ¿Dayana, qué edad tiene usted, hombre? 17. ¿17? ¿Hace cuánto que trabaja? Vengo trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Qué le dicen las autoridades cuando le dicen, cuando le plantean, hoy tan chiquitiqui trabajando, ¿no la han molestado? No, señor. No, lo que yo no la han molestado porque se ve que usted le gusta, ¿no? ¿Le gusta? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Le gusta? No, no le molesta. Ah, ya, bueno, le encanta. Y, pero esto, ¿trabaja usted? ¿Trabaja por día, supongo? Trabajo toda la semana y el fin de semana. Bueno, pero es suyo el negocio. Sí, señor. ¿De su familia? Sí, señor. ¿Cuántos comen ahí? ¿Cuántos comen de la familia? Somos ocho. Chévere. Pero la veo usted como muy contenta, muy feliz en ese campo, ¿no es cierto? Sí, señor. Pues yo la felicito. ¿Usted sabe que hoy es el día del trabajo? Sí, señor. ¿Y qué siente? ¿Pero está estudiando? Claro, sí, señor. ¿Y qué año hace? Noveno. ¿En qué colegio? En el ambiental, en Chapetón. Ah, en Chapetón, en el ambiental, muy bien colegio. ¿No le hacen bullying, no? No, señor. Qué chévere. Me imagino que las miran, ¿no? Sí, señor. Las miran porque es una mujer muy feliz, muy chévere. Y los papás, pues, un saludo a sus papás, a sus hermanos, a todos. Un saludo a mi mamá que está en la finca, a mi papá que está en la finca, los amo mucho. ¿En qué vereda? Juntas. Ah, juntas. Chévere, muy bonito. Esa es todo muy bonito. Todo acaso, madre, ¿cómo es que me dijo que se llamaba? Dayana. Dayana. Dayana, muchas gracias por todo. Y a Carlos, gracias, porque Carlos me dijo que la entrevistara y la verdad que se lo merece y Dios quiera que se cuide mucho. Se cuida mucho. No va a conseguir novio todavía. Muchas gracias. ¿Oye a ti de novio? ¿Quién? Ah, verdad, mano. ¿Verdad? Bueno, ustedes sí tengan novio porque de pronto se van a poner algo conmigo. Oiga, chévere. En todo caso, madre, la felicito, que siga así y que Dios quiera que usted cada día sea feliz. No va a perder la felicidad. Bueno, señor, muchísimas gracias. Y dígale, gracias, Carlos. Gracias, don Carlos. Eso. Gracias, madre. Mire, Carlos, qué chévere que estemos nosotros con este. Acaba, vamos aquí a otro. Vea, aquí tenemos en el día del trabajo, vea, aquí tenemos también entreteniendo con trabajadoras. Vea, aquí tenemos una trabajadora dura. ¿Cuál es un nombre? Gracias, María del Carmen Roa. María del Carmen. Y usted, María del Carmen, usted trabaja aquí todos los días vendiendo papas y todo. Señor. ¿En qué parte se hace? Yo soy ambulante. ¿Ambulante, pero no tiene un sector así especial? No, señor. ¿No, y va a qué? Sí, por donde va. ¿Y qué va? Yo voy por allá. ¿Verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo vive, chévere? Está duro porque uno tiene que buscar para la red y para la comida. Sí. ¿Hijos? ¿Tiene hijos? Sí, pero ellos con su familia, yo con la mía. Usted se acostumbró sola, ¿sí o no? Independiente. Sí. ¿Sabe que hoy es el día del trabajo? Sí, señor. Ah, bueno, yo la felicito, oye. Gracias. El día de trabajadora. Gracias, chévere. La felicito y que Dios quiera que todo el mundo le compre y todo el mundo la acompañe, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otra amiga nuestra. Está comiendo. Comiendo, como siempre, comiendo. Ella. ¿Cuál es el nombre? No me la ponche así comiendo. Ah, qué es. No, ya tiene que. Ya tiene derecho a comer, no hay que ir para otra baja. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Jacqueline Díaz. Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline ha cambiado harto. ¿Por qué ha cambiado harto, Jacqueline? ¿Por qué ha cambiado? Porque está más joven. Antes estaba vieja, ahora está joven. ¿Por qué ha cambiado? Los años, seguro. ¿La buena vida? La vida. ¿La buena vida? ¿Por qué? La buena vida. Hoy es el día del trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo usted toda la vida ha trabajado? Sí, señor. ¿Todo muy bien? ¿Aquí acompañando a nuestro presidente? Ah, ¿está apoyando a Petro? Claro, siempre, 100%. Me alegría muchísimo. Siempre se le pusieron los votos y todo y le agradecemos. Hay una historia. Yo le agradezco, le agradezco al M-19. En el 91, cuando vino el comandante Pizarro y nos reuníamos en la cuarta con todos los vendedores y vino Petro, vinieron todos los comandantes y nos ayudaron a nosotros y pusieron al señor Enrique Arango a hacer 750 tutelas para los vendedores. Porque en ese momento a los vendedores nos cogía la policía y nos metían en permanente 24 horas. Y nos quitaban la mercancía y se perdía. Entonces, tenemos una deuda histórica con el pacto, con el señor presidente, que nos quitó el yugo y ahora podemos trabajar libremente. Y las cosas han cambiado. Y fuera de eso, la gente que trabaja con él, el pacto, los del Partido Verde y muchos de ellos nos han ayudado con muchas tutelas, con muchas sentencias a favor de los vendedores a nivel nacional. Venga, chévere. Chévere que usted tenga ese valor de aceptar y de reconocer el trabajo de ellos. Oiga, lo felicito. Gracias. Porque hay mucha gente que no reconoce. No, yo lo reconozco. Sí, son las revistas. Miren, por eso, en honor a esa deuda histórica, pongo la bandera de ellos ahí. Verraca usted, verraca. Como sindicato, como sindicato, coloco esa bandera ahí porque le debemos a ellos. Muy bien, Jacqueline. Yo la felicito. Gracias. Jacqueline, míreme allá. Ahora sí, entonces, vamos a despedirnos. Esta, vea, ya. Toda queda personas, toda queda manifestante acá. Vamos a despedirnos, mire. Hoy se ha demostrado que a esta marcha salió mucho pueblo. Salieron muchas personas de todos los estratos. Yo vi estratos de todo, con plata, sin plata. Tenemos aquí, antes del cierre, íbamos a cerrar, oiga. A cerrar ya dos horas aquí. Aquí mostraron ustedes la gran marcha cuando encontramos a un amigo nuestro. Encontramos a un amigo nuestro acá y dice, no, tenemos que grabarlo. Recuerden el nombre a todos los amigos. José Luis Cruz Barragán. José Luis Cruz Barragán. José Luis, usted lleva escribiendo libros, hace rato ha sido autor, es abogado también. Cuénteme, ¿cuál es el nuevo libro que ha sacado? Bueno, muy amable. Ya llevo ocho libros, ya, más de casi cuarenta años escribiendo. De lleno hace doce años, y con base a eso, entonces, entonces ha sido un trabajo muy interesante, muy feliz escribiendo, ya. Y dentro de los ocho libros, pues, llevé ahorita para esta feria del 17 al 2 de junio, de mayo, que terminan ahorita las ocho, está por terminar mañana. Entonces, llevé tres libros. El que está acá presente se llama El estallido social. El último, ¿es el último? Sí, el último. Como llevé tres, otro se llama El afecto, fundamento del ser humano, sin él un desastre. Y el otro que se llama Una frase, una frase es como una estrella fugaz, ilumina. Venga, ¿cómo es el segundo? ¿Cómo es? ¿Qué? El segundo es El afecto, fundamento del ser humano, sin él un desastre, no más suicidios. Algo muy importante, familiar para... Muy, muy importante y familiar para la sociedad. Por eso me llamó la atención el nombre. Y el tercero y último, de los tres que llevé a la feria, se llama Una frase. Una frase es como una estrella fugaz, ilumina. Oiga, y también usted ha escrito libros sobre Armero. También he dicho que la gente que... Así es. Que de Armero ponga, aunque tiene unos libros muy importantes de historia de Armero y todo. De Armero he escrito tres documentos. Mi tesis de grado en el año 85, que me gradué en el año 87, le dediqué dos años a mi tesis de grado. De 600 estudiantes fui el único que fui laureado con mención especial. El trabajo se llama Armero, una ciudad en progreso, su gran historia. Oiga, a los 25 años saqué otro libro que se llama Armero, 25 años después. Y otro que saqué hace seis años que se llama Armero, sorprendente realidad. Algo muy lindo. No, a ver, aquí era. Un teléfono, ¿dónde lo puedan ubicar, José Luis? Sí, 315-668-4-677. Lo repartimos, lo volvemos a nombrar para que la gente despacio lo pueda escribir. 315-668-4-677. José Luis Cruz Barragán. Yo por lo menos puedo recomendar el de Armero. La gente que le gusta la historia de Armero y todo eso, llame a José Luis Cruz, que José Luis Cruz ha escrito su oído muy bien. Esto otro no lo conozco. De mil libros ya quedan menos de 100 libros ya, gracias a Dios, para que haya habido una gran acogida. Y tiene unos precios muy cómodos. Le quiero dar una tarjetita que es de gran cantidad. Sí, señor. Y, oiga, cuando se le dio un ejemplo muy chévere, yo tengo que comprar un libro de Armero, pero el de Armero histórico. Pero siempre me lo encuentro y no tengo la plata. Y tengo la plata y no la encuentro. ¿Estamos bien? Cuando tengo la plata no la encuentro. Eso es muy interesante. Entonces, la idea es José Luis que usted reconoce al hermano, su valor como artista, perdón, como escritor, como profesional y de verdad que lo felicitamos. Henry, a usted es muy amable por este espacio para contribuir, ilustrar e informar y difundir nuestra cultura, nuestros escritores. El Tolima está un poco desmotivado porque no hay ese apoyo para los escritores. Entonces, le cuento una anécdota. En el Quindío patrocinan anualmente ocho escritores. Y de los ocho escritores, ninguno escribió sobre el túnel de la línea. Yo fui y lo llevé y me dijeron que no me apoyaban porque yo no era el Quindío. No, sí, es cierto. Es que ellos son muy regionalistas. Eso es el criterio. Bien. José Luis, muchas gracias. No, usted es muy amable. Un gran amigo. Mire, sigue en pie la compra de mi libro de armero porque eso lo dice. Claro, con mucho gusto. Y yo le doy un precio muy cómodo a usted. Muy especial. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Ustedes, ya ahora sí cerramos. Cerramos esta emisión tan importante. Esta presentación de la marcha petrista que busca la manera, lógicamente, de hacer que el Senado y la Cámara respeten las reformas, la laboral, la pensional, la de la salud, que respeten el mandato del pueblo. Como los del 21 de abril, los uribistas dijeron que habían sido inmensas los mil que salieron del 21 acá en Ibagué. Ahora los 60 mil que salieron en Ibagué. Pues ahora sí les tocó, hermano, aprobar la reforma porque ya se demostró. Lo mismo en Bogotá, en Barranquilla. En Barranquilla fue arrasado la tierra de los Char. Ya se vieron imágenes en Barranquilla. En Cali, fueron tres veces, cuatro veces el número de personas. Entonces, señores, como ustedes midieron el rechazo a la reforma de la salud por la salida tan grande de los uribistas, pues ahora les toca que conversen todo eso que hablaron y aceptar la reforma. Antes de irnos, viene un amigo nuestro, aquí Carlos. Carlos, Carlos está haciendo aquí, metiéndole la mano al programa. Hay que hacer una demanda aquí por hacer ese tipo de contactos. A ver, tira, bienvenido, hermano, bienvenido. ¿Cómo le digo? ¿Cómo es un hombre? Mi nombre es Pedro Antonio Chávez. Oiga, Pedro Antonio, cuéntenos, ¿cómo le pareció la marcha, hombre? La marcha fue una marcha excelente. Esto es una cosa impresionante ver tanta gente saliendo a exigir sus derechos laborales porque los gobiernos anteriores hicieron unas leyes en contra siempre del pueblo para acabarle las pensiones, acabar la salud, acabar el trabajo. Todas las jornadas laborales en este país, pero el gobierno de ahora lo tenemos y va a ser el cambio para que la gente pueda tener una dignidad y pueda tener un trabajo digno, salud, buena educación también. Bueno, hermano, muchas gracias por estar en la marcha. Bueno, Henry. Gracias por todo. Pero no me dejes solo aquí porque me da miedo en la despedida. En todo caso, muchas gracias a todos ustedes. Vean estos amigos pensionados también acá, acompañando a Petro. Y la marcha fue inmensa en Nibagué, así como en todo el país. El apoyo hacia Petro, hacia las reformas de Petro, hacia la política de Petro, han estado excelentes. Y yo vi aquí muchos estratos. O sea, estuvo de todo tipo los estratos. Felicitación a la gente que salió a estas marchas. Buen comportamiento, excelente comportamiento también. Y así queremos que siga este país en paz. Este país hay que apoyar el proceso de paz. De modo que, amigos, muchas gracias a todos ustedes y felicitaciones. Aquí viene Carlos. Carlos. Bueno, listo. Que fuimos compañeros de trabajo en Confenalco. Bueno, muchas gracias por su palabra, participación. Y a todos nuestros televidentes y seguidores, recuerden, los invitamos para que se suscriban al canal de Henry Carles. Las Meneces Televisión. El canal oficial en YouTube. Igualmente en mi canal de YouTube, Pavo Roca Comunicando. Muchas gracias. Esperamos la opinión y el comentario de todos. Invitar a toda la comunidad, a todo el pueblo colombiano a seguir apoyando las reformas sociales que tiene nuestro presidente Petro. Hay que seguir apoyando para que el pueblo algún día podamos vivir dignamente. Muchas gracias. Así sea. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, gente. Gracias. Saliramos, chico. Aguaviva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua, servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono, en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-7794613. Servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuitos cerrados de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en los buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos, 313-368-0209, Prados del Norte, Nibagueto, Lima, Local 101. Soporte, arroba, serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa. ¡Gracias!